Este sábado 24 de junio, en el Imperial de Pro, feliz cumpleaños Javier Dolores, trada libre, hasta las 8 de la noche. Veneno, veneno, te vengo a buscar, veneno, veneno, te vengo a buscar, quiero acabar con este amor, que me atormentan a ti, quiero acabar con este amor, que me atormentan a ti, que me atormentan a ti. No puedo, no puedo, no puedo, no cortar el amor, no puedo, no cortar el amor, que tanto dolor y sufrimiento de mi corazón, que tanto dolor y sufrimiento de mi corazón, de mi corazón. Tanto dolor y tanto sufrimiento no puedo soportar, por eso veneno, te vengo a buscar. No puedo, no puedo, no puedo, no cortar el amor, no puedo, no puedo, no cortar el amor, tanto dolor y sufrimiento de mi corazón, tanto dolor y sufrimiento de mi corazón, de mi corazón. No puedo soportar tanto dolor, sufrimiento, sufrimiento, no quiero así, por eso veneno, te vengo a ver, con mi amorito te compraré. No puedo soportar tanto dolor, sufrimiento, sufrimiento, no quiero así, por eso veneno, te vengo a ver, con mi amorito te compraré. No puedo soportar tanto dolor, no quiero así, por eso veneno, fama. En colores Bien go, bien go El cumpleaños, el cantante más completo El amigo de todos Javier Dolores Y lo celebramos Este sábado veinticuatro de junio Del dos mil veintitrés En el mejor local de Lima Norte El Imperial de Pro Entrada libre Hasta las ocho de la noche Solo los más taquilleros Cantando en sus cuatro estilos Javier Dolores Soy una borracha Lo internacional Marisol Camero El rey de la carana Sócimo Sacramento El pelino Randy Y su grupo Los super genéticos El dúo perfecto Osito Bunny Yever Cotrina El príncipe de la jarana Marco Sacramento El monstruo chamarquino El ladio Dolores Timas de tu corazón Hugo Álvarez Los ángeles de Yalucaya Jimenita Oro Tu princesita juvenil Vamos todos al cumpleaños de Javier Dolores Sábado veinticuatro de junio En el local de Lima Norte El Imperial de Pro Avenida Alfredo vendió la setenta y nueve treinta Costado del mercado Unicachi Primera de Pro Panamericana Norte Los esperamos